Noticias de Inmigración de la Semana Buen día Latinoamérica, les saludamos desde Montreal, Canadá, llevando a usted el análisis claro y oportuno de las noticias y temas de actualidad sobre inmigración que acapararon los titulares de los principales medios de información canadiense y que sin duda muestran un panorama de la realidad actual sobre el tema en este país, que es considerado por especialistas de todo el mundo como uno de los mejores para inmigrar. Acompáñenos, estos son los titulares. Promesa gubernamental de aportar fondos que ayuden a las empresas canadienses a reclutar trabajadores extranjeros temporales Este 9 de septiembre inicia el periodo de dos años en que el gobierno federal canadiense aceptará solicitudes de residencia de familiares que no fueron declarados al momento de ingresar al país y que hasta ahora ya no tenían la posibilidad de ser reunificados con sus familiares. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y como siempre vamos con nuestro especialista Jesús Hernández que con toda la experiencia ganada en más de 23 años como consultor reglamentado en inmigración Canadá y Quebec, analizará para usted estos hechos. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual. Bueno, gracias por estar de nuevo con nosotros, así que vayamos a nuestro primer titular. El gobierno de Quebec ha anunciado una inversión de casi 55 millones en fondos para ayudar en el reclutamiento e integración de trabajadores extranjeros temporales. Jesús, sin duda, es una noticia muy positiva e incluso esperanzadora para muchos. Así es Wendy, en este proyecto de querer facilitar el cubrir la mano de obra canadiense el gobierno se dio cuenta que varias de las empresas que desean reclutar pues sobre todo las pequeñas empresas no tienen los fondos necesarios ni el personal necesario para hacerlo porque para hacer una explicación de que no están quitando una mano de obra canadiense o que se privilegie la mano de obra canadiense tienen que hacer un estudio de mercado de impacto sobre el nuevo trabajador que va a llegar. Las empresas a veces no tienen esa capacidad, además tienen que pagarle al gobierno para estudiar ese expediente y el gobierno está dando fondos en la cual, bueno, pues es una pequeña empresa y usted no tiene la capacidad de pagarlo, pues yo le voy a eliminar ese costo. Es decir, que el objetivo es que los mil dólares que usted tiene que pagar al gobierno para que estudiemos la candidatura de un extranjero ya no va a tener ese costo de esta empresa. Además que las situaciones que se están necesitando, más de 60 mil inmigrantes por año, lo que significa que el Canadá, varios de ellos son trabajadores y que tienen que ayudar a favorecer exactamente a las empresas que lo necesitan. Este financiamiento apoyará a casi 2 mil empresas, las cuales cubrirá principalmente todos los gastos y facilitará tanto los trámites como la reubicación para los trabajadores extranjeros y que se instalen aquí en la provincia de Quebec. Bueno, y seguramente se irán generando más detalles sobre esta importante iniciativa y por supuesto los comentaremos con usted. Y nuestro segundo titular plantea que el gobierno federal aceptará que ciertas personas que no declararon a un familiar al momento de introducir su solicitud de residencia puedan de hecho hacerlo y poder así ser elegibles para el programa de reunificación familiar. Jesús, ya habíamos anunciado esta iniciativa y ahora está pronta a entrar en vigor. Así es, Wendy. Esta iniciativa comenzó en mayo en la cual había una gran inquietud que se le manifestó al ministro de Inmigración en la cual varias de las personas que por ignorancia sobre todo no habían declarado a miembros, sobre todo hijos, lo que significa que alguien que no declaró al entrar a Canadá a un hijo hacía que no hizo un control médico, lo que significa que no podría traerlo posteriormente. Es decir, varias personas hacían, yo me voy sola y pues ya después se inscribo y traigo a mi hijo. Ya legalmente se dieron cuenta que era imposible traerlos porque como no habían hecho examen médico, no habían tenido el control, pues entonces no se podían traer. Esto hizo que pues hay miles de familias separadas porque legalmente no pueden traer a sus hijos por haberlos declarado. A partir del próximo 9 de septiembre, este programa se grabó el 7, el próximo lunes va a entrar en vigor por dos años. Es decir, hasta el 2021 van las personas a poder aplicar, y este es un mensaje importante, a todos aquellos que no lograron unificar a su familia van a poderlo hacer ya, declararlo para que puedan unificar a sus miembros de familia. Pueden ser cónyuges, pueden ser hijos que no se declararon y puedan tener ya la admisión, que puedan hacer la reunificación familiar. Este programa que ya había sido anunciado va a favorecer a miles de personas y que bueno, esperemos que es la oportunidad que puedan hacer aquellos que han tenido esta dificultad técnica, pero en la realidad es un impacto en la unificación de la familia en Canadá. Como siempre, muy acertados tus comentarios y análisis. Jesús, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Wendy. Y gracias también a usted por seguirnos en este canal de CI Canadá. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones y disfrutar también de nuestros otros videos como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra emisión en vivo de CI Responde. Contáctese con nosotros a través de nuestro sitio www.cicanada.com Llene el formato para agendar una cita o llámenos directamente a nuestros números internacionales que también encontrará ahí. No olvide dar like a este video. Hasta la próxima.